Acompañado estoy Solo me siento Acá no importa ni quién soy Solo importa lo que tengo En el bolsillo de mi pantalón Parece que están viendo a Maradona O que no están oyendo a Carlos Dandés Y solo estaré pateando de esas cosas Que tengo en mi bolsillo En un papel Y no quiero ser egoísta Con esto No quiero ofender a todos Con los que estoy Lo que pasa es que a veces Me molestó A los que les importa Más que yo Lo que tengo en el bolsillo de mi pantalón Lo que tengo en el bolsillo de mi pantalón Parece que están viendo a Maradona O que no están oyendo a Carlos Dandés Y solo están Lo que tengo en el bolsillo de mi pantalón Lo que tengo en el bolsillo de mi pantalón Lo que tengo en el bolsillo de mi pantalón Lo que tengo en el bolsillo Lo que tengo en el bolsillo Lo que tengo en el bolsillo de mi pantalón Lo que tengo en el bolsillo de mi pantalón Lo que tengo en el bolsillo de mi pantalón Lo que tengo en el bolsillo de mi pantalón Lo que tengo en el bolsillo de mi pantalón Lo que tengo en el bolsillo de mi pantalón Lo que tengo en el bolsillo de mi pantalón Lo que tengo en el bolsillo de mi pantalón Lo que tengo en el bolsillo de mi pantalón Lo que tengo en el bolsillo de mi pantalón Gracias.